Bienvenido a una descripción general de la función cuadrática. En este video encontraremos todos los componentes principales de una función cuadrática dada, así como graficar la función cuadrática. Así que nos dan f de x igual 2x cuadrado más 5x más 3. Comience a determinar los valores de a, b, y c donde a es el coeficiente líder o el coeficiente de x cuadrado. b es el coeficiente de x, y c es el plazo constante. Tenga en cuenta que a es igual a menos 2, b es igual a más 5 y c es igual a más 3. Así que la primera pregunta es la gráfica de la función cuadrática o la parábola se abre o abajo. Podemos determinar esto determinando el signo de a. Si a es negativo o menos de cero me gusta tenemos la parábola abierta. Si a es positivo o superior a cero, la parábola se abriría. Así que de nuevo sabemos a igual menos 2 que es menos de cero y por tanto la parábola se abrirá. Esto también significa que el vertex será un punto alto. A continuación se nos pide que encontremos la ecuación del eje de la simétrica que se da por x igual b dividido por 2a. Así tenemos negativos y luego b está dividido por 2x a donde a es menos 2 así que esto sería menos 5 dividido por menos 4. Que se simplifica a más 5 4 o en forma decimal, esto sería igual a 1.25. Así si la ecuación del eje de simetría sería x igual 5 cuartos hexaneutón forma de fracción o si queremos x igual 1.25. Ahora queremos encontrar las coordenadas del vertex. El vertex es el único punto que está en la parábola, así como en el eje de la simetría. Y por tanto, la coordinación x del vertex tiene que ser b dividido por 2a o en nuestro caso 5 4 o 1.25. Y ahora para encontrar la coordinación y del vertex, tendrá que evaluar la función al valor dado de x para hacer esto, utilice el formulario de fracción. Así queremos encontrar f de 5 4 para sustituir 5 4 por x. Así que tendremos menos 2 que voy a escribir como, 2 1 por 5 4 cuadrado, y luego más 5 o 5 1 por 5 4 más 3, que escribiré como 3 1. 5 4 cuadrado sería 25 16 x. 2 que sería menos 50 16 más esto sería 25 4 más 3 1. Ahora menos 50 16 simplifica a menos 25 8. Aviso nuestro denominador común aquí tendría 8, así que multiplicaremos la segunda fracción para el 2 2, y la tercera fracción para el 8 8. Así que esto nos daría un denominador común de 8. Y el numerador sería menos 25 más 50 más 24. Y esto sería 49 8. Así que esta sería la coordinada, y en forma de fracción y 49 divididos por 8 hexácemens igual a 6.125 como decimal. Y nuestra próxima pregunta es queremos encontrar los interceptos y de la función. Para encontrar las interceptas x estableceremos, yo f de x igual 0, y resolver para x y para encontrar la intercept y estableceremos x igual 0. Y resuelve para y comencemos encontrando las x interceptos. Así que estableceremos f de x o, y igual 0 queremos resolver la ecuación 0 igual 2x cuadrado más 5x más 3. Vamos a ver si podemos factorar esto, así que comience factorando un negativo o si queremos menos un así que el coeficiente líder sería positivo. Si factoramos menos un va a cambiar el signo de cada término, así que tendremos más 2x cuadrado, 5x, 3. Lo que pienso factorará en dos binomiales donde los primeros términos deben ser de los factores de 2x cuadrado que sería 2x, x las segundas posiciones deben provenir de los factores de menos 3 para que la suma o el producto interno y el producto externo. Es igual a 5x. Así que ponemos un factor de menos 3 aquí, y un factor de más 1 aquí tendríamos 6x más 1x que tiene igual 5x. Así que este producto es igual a 0 cuando 2x más 1 igual 0x, 3 igual 0. Así que para resolver x aquí resultaríamos 1, y dividir por 2. x igual menos 1 2 o agregar 3, x igual más 3. Estos son los 2x interceptos de nuestra función. Uno sería menos 1 2, 0 y el otro sería 3, 0. Y ahora, vamos adelante y encontraremos el intercepto. Al configurar x igual 0 encontrar f de 0. Así si sustituimos 0 por x debemos tener 0 más 0 más 3 o f de 0 igual 3. El intercepto y es 3 que sería el punto con las coordenadas 0, 3. Ahora tomemos la información que acabamos de encontrar y grafica la parábola. Comencemos dibujando el eje de simetría que es una línea vertical x igual 5 4 1.25 que estaría aquí. El vertex está en esta línea con cualquier coordinado de 6.125, que estaría aquí por encima de 6. A continuación, los interceptos x son menos 1 2, 0 que estarían aquí y 3, 0 que estaría aquí. Aviso estos dos puntos son simétricos a través del eje, y luego finalmente el intercepto y es el punto 0, 3, que sería este punto aquí, pero debe haber un punto simétrico al otro lado del eje de simetría aquí. Y ahora podemos hacer un gran gráfico de la parábola a través de estos cinco puntos. Ahora que tenemos el gráfico de la parábola, encontremos el dominio y rango, así como determinamos los intervalos para los que la función está aumentando, y disminuyendo pero vamos a hacer esto en la próxima diapositiva. Aviso como tengo un gran gráfico de la parábola aquí. Recuerda el dominio representa todos los posibles x valores. Gráficamente el eje se mueve de izquierda a derecha. También estamos preguntando cuánto a la izquierda y derecha va este gráfico. Aviso como no tiene ningún descanso, y mientras se mueve muy rápidamente también se mueve a la izquierda. Y por tanto el dominio sería todos los números reales que utilizarán la notación de intervalo. El intervalo desde el infinito negativo al infinito positivo. Este siempre será el dominio de cada función cuadrática. Y entonces, la gama será el conjunto de todos los valores y posibles. Bien aviso de que el eje, y se mueve hacia arriba y hacia abajo, por lo que realmente estamos tratando de determinar cómo este gráfico se mueve hacia arriba y hacia abajo. Bien aviso como baja para siempre pero no arriba para siempre. El punto más alto estaría aquí que sería la coordinada, y del vertex que sabemos es 49.8 o 6.125. Lo que significa que la gama bajaría para siempre, significa desde el infinito negativo hasta un alto valor de 6.125 o 49.8. Así que utilizamos un soporte cuadrado con la notación de intervalo. Por supuesto, también podríamos decir que es menor o igual a 49.8. Para representar el mismo intervalo. En nuestra última pregunta nos piden que determinen los intervalos para los que la función está aumentando, y disminuyendo mirando de nuevo en el gráfico. A medida que avanzan de izquierda a derecha a lo largo del gráfico si avanzamos hacia arriba, la función está aumentando, por lo que está aumentando en este intervalo hasta el final. Y entonces aviso al derecho del vertex la función está bajando y por lo tanto está disminuyendo. Cuando utilizamos x valores para describir los intervalos, y por qué de nuevo el vertex aquí tiene una coordinada x de 5.4, y una coordinada de 49.8. A la izquierda del vertex sería el intervalo del infinito negativo a 5.4. Está abierto a 5.4 al vertex. No está aumentando o disminuyendo que sería un punto alto o un máximo. Luego la función está disminuyendo en el intervalo de 5.4 a infinito significado al derecho del vertex. Tan otra vez, la función está aumentando a la izquierda del vertex porque el gráfico se mueve hacia arriba, y luego está disminuyendo al derecho del vertex porque el gráfico está bajando. Bueno. Eso lo hará para esta visión general. Espero que hayas encontrado esto útil.